Que el campeonato de constructores en principio queda así. ¿Y ahora? Ocho acá. Ocho entre Red Bull y McLaren. Falta... A ver, McLaren no es campeón porque no quiere ya, ¿eh? En serio, si siguen haciendo cosas raras, la van a perder, pero porque se están equivocando en varias decisiones. Ya vamos a hablar de esto. Y después Ferrari 407. Sumaron los dos y sumaron fuerte. Porque sumaron con la victoria además de Leclerc. Leclerc, después Mercedes y el resto. Pero convengamos que esto no estaba en los papeles de nadie. Es más, yo les digo, si pudiera retroceder hacia atrás, si pudiera ir para atrás en el tiempo, les diría, Ferreño gana. Si va en la misma lógica que los demás, Ferreño puede ganar. El tema es que cerraron los ojos, gestionaron el neumático, y dije, vamos con este hasta el final, paremos una sola vez. Y eso es lo que le dio la ventaja para que Leclerc termine ganando. Por séptima vez y después de más de una veintena de poles. Miren qué desproporción, ¿no? Pero no importa. Ganó en Monza, salvó el año Ferrari. Lo que pase de acá para adelante, la verdad no se sabe. Porque el auto estuvo macerado, estuvo evolucionado, allornado y trabajado casi con exclusividad para jugar el partido de Monza. Para jugar el partido en el Templo de la Velocidad, que además es tu casa y tenés el corazón de Maranelo instalado ahí todo el tiempo. ¿Bien? No tenía que pasar, pero pasó. ¿Y saben por qué pasó, entre otras cosas? Porque McLaren se sigue equivocando.